Por andar en las barandas Pero no me asusta nada, soy gallito Michoacano Un gallo con espolón, pa' que lo sepan paisanos Me llamo Francisco Villa, ya que les tiendo mi mano Soy un hombre de valor, herencia de Pablo Díaz Así se llama mi padre, que es algo que no se olvida Que siempre andaba a caballo, dándole gusto a la vida Saludos a Tollo, a los primos y a la familia Villa Y a Río Antepequeñor Cuando andaba en las barandas, como ustedes ya lo oyeron Que fueron cuatro patrullas, lágrimas que me siguieron Que me querían detener, pero nunca las pudieron De mi cara les gritaba, que cual era mi delito Para que me detuvieran, porque yo soy buen gallito Tomas traía serenata, pa' alegrarnos un poquito Cuando salí de Tepequeñor, los perdí en Apacigán Querían arriesgar un gallo, de esos que poco se dan Ahora que estoy en Chicago, ya nunca me encontrarán Que fue mi boca, que Were de Tepequeñor